Este diario sobre la presidencia política se llama Declaración de Inicio. Las páginas no siguen. La cuestión cambia, sino la forma de una página de emoción, una meditación ya tan gastada. Pero en concreto, señores, nada cambia. En concreto, cristianos, no cambia una cruz a nuevos montes, no arranca a Alemanes la vergüenza de un tiempo y de su crisis. No le quita, marxistas, el pan de la boca al millonario. La poesía no hace nada. Y el espíritu es de las páginas. Salud. 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 Salud.